Yo soy Jaume, y vengo de la Universidad Española. Soy Martín. Soy Alex, y hemos estudiado en Alemania. Y ahora estamos empezando a clavar. Estamos en la fase más embrionaria del proyecto, y está muy emocionante. Nosotros no hemos participado en este proyecto, y es muy interesante porque tenemos tiempo para hacer algo. Es para ofrecer una experiencia completa digital, que va mucho más allá de un edificio. Y trabajando con gente con disciplinas tan distintas y con conocimientos tan amplios, es muy enriquecedor. Por ejemplo, un espacio virtual, o si es virtual, no tiene que ser espacio, tenemos que pensarlo. Es muy emocionante. Cuando estás en el marco y el agua y el wind, es muy inspirador. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Pero intentamos seguir trabajando. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Si nuestro proyecto fuera el ganador, querría decir que vamos en la buena dirección. Los arquitectos de hoy en día tienen que pensar en experiencias, más que en espacios y construcciones. Porque esto es lo que el usuario está pidiendo hoy en día. Seat. Technology to enjoy. Technology to enjoy. ¡Gracias! Bears. Luis Hotel. Niñez Radio. Gracias.